Full Harmony Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala A mí me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él No está mirando Y a ella le petó Yo no te quiero Yo nunca paro Y a ella le gusta Yo nunca me bendito Mirando a tu Amor Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, güeputa I'll be on the drums Saber que ahora tú estás vacilando con otra Y no Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara, te que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Otro fantastic, pa' qué problema a ti Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie DJ, rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara, de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantastic, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty No voy a ver debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Mami, ese culo es game over Oh, poor boy Oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo lo cae por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta Hey, 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 uh-huh Fercho, fercho Kaleo, 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 eh-huh Julia Hey, this baby me go Brrr Eh, oh, Mauro Hmm Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antios Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien no te sigo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como nos comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten No Antes de que salga el sol Punda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío Buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tu y yo, 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 tu Solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, vaya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, vaya vuelto a nacer Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos, estoy rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar La nota invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea La calla y está bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes, pero va a abrir Tu pelito, un servicarro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picante, pero elegante Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y está bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Hoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Mis gafitas dos climatean Con la guagua y ti me desperto Que rico se lo metí esa noche Hangueo, de fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti y arreglándote Cuento correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados Ando por Santos y Rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba Guayándome Habían otras pero les piché ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allí está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Boco con las siete feras La paisa llevando la delantera Lejando la alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las tijeras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro vidas Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mojaras que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow De la hostia que flipa Estoy tercero, hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos en la venta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan ya los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y a mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de top full Las motos full de gasolígas Vistas dos climateas Con la guay y ti me desperto Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso dos Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuejamos Recuerda mi vida ¡Postei! Plalea Conte El party Me Dó Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para amanecerte? Cada día que pasa es lo que siento más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberlo No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La bellaquera lejos Hoy te voy a chingar Hoy te voy a chingar Ella sabe quién es Ella sabe que estás buenísima Hoy te voy a chingar Hey Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo todas las noches en la pared Te chese no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de vaqués a nal Esa rebote ya me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicta Y cacho donde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Si estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real Las otras plástico Usiste hasta aliando a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes Igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Lo que las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Lo quiero repetir baby Lo quiero repetir pa' la p***a Ya pero nunca pensé Iba a ser mi último día This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, eso es que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Hey, de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú Ta' pa' comerte toda todita bebe Uh, 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 uh… Toda rica Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, no te que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, da pa' comerte todo, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, nada Así estás tú, baby Tú, da pa' comerte todo, todita Así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Ay, eh Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' las nenas Mala y buena Ay, no hace falta nada, nada Si estás tú, baby Mala y buena Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cual por su camino En el boom brahón está en las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno no lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellazo Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Clow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy of girl Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Yo sé que fue una noche na' más Oh, 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 oh Oh, oh Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, es la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme El me, la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Ey, yo me envolví con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se latijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Ey, otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se luciran Las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Y peligrosa Y peligrosa Y peligrosa Te vas a dejar Y peligrosa Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella es que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Creaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Mesa que llegan en la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en la pared pero le sale de gratis Cuando la disco esta llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que tal vez Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me choca El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Prendiendo las moñas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video